Morridos a vestidos, morridos a vestidos, cubriendo la cadera, peleando ese culito Morridos a vestidos, morridos a vestidos, cubriendo la cadera, peleando ese culito Morridos a vestidos, morridos a vestidos, morridos a vestidos, morridos a vestidos, cubriendo la cadera, peleando ese culito Morridos a vestidos, 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 morridos a vestidos ¡No lo voy a ver! ¡Puede! ¡Puede! ¡Puede!